Hoy me encuentro aquí en Lázaro Cárdenas, allá les presumo miren la Torre Latino y de este lado el Palacio de Bellas Artes y bueno el motivo que estoy aquí es para conocer la Friki Plaza, acompáñenme a conocerla, yo tampoco la conozco, el día de hoy vamos a conocerla juntos Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Qué bonita, ¿cuánto te está? 7000 para trazar pantalla doble Bueno, en los lados tiene para entrar dos controles más y ocho Ah, ¿cómo doble? ¿A que lado estás viendo el mismo que yo? Pero el juego, ¿cada quien juega el suyo? No, o sea, la mayoría son dos ¿Puedo? ¿Antes que te formabas dos? Ah, perfecto, gracias ¿Puedo? No, o sea, la mayoría son dos ¿Puedo? No, o sea, la mayoría son dos ¿Puedo? No, o sea, la mayoría son dos No, o sea, la mayoría son dos ¿Puedo? No, o sea, la mayoría son dos ¿Puedo? ¿Puedo? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video